Debido al incremento en la materia prima, don Roger Palacios, panadero de la ciudad de Matagalpa, ha optado por reducir el tamaño de la pieza de pan y no descarta que en los próximos días pueda aumentar su precio. Últimamente ha tenido una alza bastante considerada, me entiende, y esto lo ha venido a afectar mucho más de lo que ya lo había afectado. Sí, a un futuro creo que sí, tiene que incrementar el producto porque ya prácticamente en las bolsas no se está empacando nada, me entiende, porque un cordo a una pieza de pan no es lo justo que se vende, pero ya conforme a la necesidad de las personas, la gente, entonces lo hemos ido acoplando a cada uno de ellos, a reducir el tamaño del producto, sí. Para así poder siempre mantener el costo. Para así poder mantener el costo y que las ventas no se logren bajar, porque ya incrementar el precio, las ventas por sí tienen que bajarse, me entiende. Esta situación preocupa al sector panificador, ya que de darse un incremento en este producto, las ventas podrían bajar. Sí, claro, esto ya es un problema, me entiende, económico a nivel mundial, vamos a decir, ¿verdad? Y esto viene a repercutir en cada uno de los productos, porque si se incrementa el combustible, pues, todos los productos vienen a encarecerse, me entiende. Bueno, a pesar de todo, fíjese que con la ayuda del señor, pues, hemos estado siempre en la misma cantidad, me entiende, y en la misma, podemos decir, la calidad, pero no el tamaño, me entiende. La esperanza es que estos productos no continúen incrementando su precio, ya que afectaría a los consumidores, tomando en cuenta que el pan tiene gran demanda de parte de la población. Erika Rosales, Voz TV.